Soy mamá de Luca, soy Alejandra, y bueno, él tiene escoliosis congénita grave y necesitamos hacerle dos tipos de cirugías en el mes de febrero, por lo cual en la primera cirugía me sale 5.000 dólares y la segunda 8.800 dólares, más o menos son como 5 millones de pesos. ¿Cómo van con esta recaudación? ¿Hasta el momento qué es lo que tienen, qué es lo que está faltando? Y hasta el momento vamos juntando 500.000 pesos, así que todavía nos falta bastante para seguir recaudando. La gente, ¿de qué manera está ayudando? ¿A través de transferencias, vendiendo rifas? ¿Ustedes como familia, cómo viene el tema de la ayuda? Sí, nosotros como familia estamos vendiendo rifas, estamos haciendo beneficios, hay muchos chicos que están estudiando, por ejemplo, que hacen física y nos están colaborando con maratones y todo eso, y bueno, estamos con la influencer, ella, la Lucía, que también nos está dando una mano, bastante grande, por las redes sociales, por Instagram, y bueno, estamos con el mercado pago. Contanos un poquito acerca de cómo es la vida de Lucas. Lucas tiene 10 años, le contemos a la gente también para que se comprometa y nos pueda colaborar en esta campaña que está llevando adelante. ¿Cómo es la vida de Lucas? ¿Cómo le afecta a su enfermedad? Bueno, Lucas tiene 10 años, él nació con esta escoliosis, a los dos años él tuvo una cirugía, para evitar que él se siga inclinando más, porque lo que tiene es muy atrofiado el pulmón derecho, está muy aplastado. Y bueno, ahora lo que está creciendo empezó con dolores. Lo más complicado es el dolor de la cervical que tiene, que al estar creciendo, al estar estirándose, la columna no se puede estirar más, entonces eso le provoca dolor muscular y obviamente, bueno, le agallas mareos y vómitos, así que ha llegado a estar con morfina por los dolores, porque no hay calmante que le calmen los dolores. Y bueno, se ha compuesto, pero bueno, cada vez que pega el estirón son semanas de dolores bastante fuertes, pobrecitos, que no, que hay días que no los tolera, no los aguanta, se la pasa tirada en la cama. Hemos visto videos que se han viralizado del propio Lucas pidiendo ayuda y se lo ve un niño muy fuerte, con muchas ganas. Sí, la verdad que tiene mucha fuerza, muchas ganas de vivir, muchas ganas de salir adelante, de ser un niño de lo más normal posible, poder jugar, poder correr, poder hacer actividades físicas, poder hacer deporte, que bueno, que eso le impide bastante la escoliosis. Bueno, nos decías, hoy fue a la escuela, ¿no? No le gusta faltar, encima quieres estar siempre presente. Sí, sí, está ahora, por ejemplo, está desde el sábado, que está con dolor de cervical y está con mareo, pero bueno, se medicó y se fue igual, porque no quiere faltar a la escuela. ¿Cómo hacemos para ayudarte? ¿Cómo lo ayudamos a Lucas? Bueno, tengo el alia del Mercado Pago, que bueno, pueden hacer transferencias, es ayudemos.a.lucas, y bueno, el que quiera colaborar y el que pueda, bienvenido sea. Gracias. 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 Gracias.